... Entonces, si se va a hacer parrilla, decir cómo se va a hacer. A ver... Se va a hacer parrilla, ¿de qué? ¿De trueta, de trueta? De longanita. Vamos a ver, dos vueltas... Dos vueltas y se para en parrilla, ¿vale? Como hay descompone, llegáis con los gallos y se para en parrilla, empezando. Y a diez vueltas... Exactamente. Álvaro, dos vueltas y se para. ¿Y cuándo se da la meta? ¿Cuándo es meta? ¿A diez vueltas? Sí, más o menos. Sí, se sigue rodando hasta que nos flechemos y ya está en la salida. No, pero lo suyo es que alguien cuente... Pablo, pregúntale a Pablo. Pablo, ¿te coges la bandera y no te das tu la meta a doce vueltas? ¿Una vez paremos? Claro. La bandera está ahí, en la valla. ¡No, no! ¡Vamos! Es que no lo habías probado Es que no lo habías probado Es que no lo habías probado Claro, pero cuando has puesto el padre no lo has probado Nada ¿Qué mierda le pasa? ¿Qué mierda le pasa? ¿Qué mierda le pasa? Sí ¡Suscríbete! 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 ¿Falta uno? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Espera, espera, espera. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Si hay alguien por ahí. ¿No? ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿El encuentro suerte? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.